así que los invitamos invitamos lo invitamos para que sigan compartiendo esta página para que más personas puedan ver esta transición ahí vemos el saludo deportivo entre los dos equipos ahora sí que vamos a ver quién se lleva el primer lugar ahí vemos ya a los a los porristas ahí del equipo de tierra blanca este partido va a estar al rojo vivo señoras y señores ya ambos equipos ya están listos ya están ahí en el centro se realiza el salto entre dos el balón a ver que no tiene no tiene el equipo de el equipo de tierra blanca se lo pasa el número 66 con el esférico busca quien combinar a el número 6 se lo pasas a comer un número 10 10 que es la orentino con el esférico el número 10 10 con el balón se lo pasa al número 66 ahí el número 10 10 realiza un tiro de tres puntos y no hay nada el esférico lo recupera el número 5 y lo bajan con todo y falta ahí al número 5 el equipo de tierra blanca balón falta número número 6 al parecer ahí el número 5 hace el primer lanzamiento está algo frío este número 5 del equipo de tierra blanca vamos a ver el segundo tiro del número 5 que es de onicio ahí se perfila realiza el tiro y adentro ahora sí aprovechando esta oportunidad para conseguir su puntuación el balón lo tiene el equipo de pulpos el número 12 12 a su compañero ahí a ver a quién un pase equivocado por ahí casi casi le dan un balonazo ahí al amigo marremiano ahí el balón lo tiene el equipo de de tierra blanca tamazulapan con el esférico se lo pasa ahí el número el número 76 el 6 casi le roban el esférico lo recupera el equipo de tierra blanca el número 6 que es de onicio al número 11 número 5 nuevamente el 5 y ahí hay tres segundos tres segundos que marcan los señores oficiales por ahí un jugador se detuvo dentro del área así que le marcan los tres segundos el balón lo tiene ahora el equipo de pulpos ahí el número 5 bonita asistencia y este lo desaprovecha el balón lo tiene ahora el número 5 del equipo de tierra blanca tamazulapan el esférico se lo pasa al número 10 10 ahí cruzando la media cancha busca quien se lo pasa al número al número recupera el 12 12 bonito pase ahí a su compañero y bonita canasta acabo de conseguir el jugador del equipo de pulpos ahí el número 10 consiguiendo la canasta y hay otro tiro adicional otro posible más que tiene el número 10 del equipo de pulpos vamos a ver si aumenta la marcación ahí el número 10 el balón lo recupera nuevamente el número 10 10 10 con el esférico busca a quien hay bastante presionado hay un pase ahí su compañero lanza recupera el número 10 en la tabla y consiguiendo dos puntos más para el equipo de pulpos y el número 10 10 del equipo de tierra blanca se lo pasa al número 6 el número 6 que es josé manuel se lo pasa a su compañero el número 10 10 saber que hace busca a quien combinar se lo pasa al número 11 casi le roban el esférico se lo pasa al número 6 el 6 es una bonita jugada por ahí y le cometen la falta ahí vamos a ver qué indican los señores falta del número 3 falta del número 3 del equipo de pulpos ahí el número 66 tiene dos posibles hace el primer intento no hay nada vamos a ver el segundo lanzamiento en el segundo lanzamiento del número 6 del equipo de tierra blanca tama su lapana hace el tiro y nada recuperan la tabla el equipo de pulpos el número 5 el 5 un pase largo ahí un mal pase el equipo de pulpos el marcador es de 4 a 1 4 a 1 favoreciendo el equipo de pulpos ahí el esférico en manos del número 10 del equipo de tierra blanca el número 66 del equipo de tierra blanca con el esférico hasta el momento hemos visto que los partidos las finales se han ido con un solo partido no le han quitado el invicto a ni un equipo a ver qué va a pasar con este partido porque falta mucho tiempo todavía por jugar hay el número 6 el 6 que es josé manuel del equipo de tierra blanca hace el tiro y no hay nada ahí vamos a esperar el segundo lanzamiento del número 6 el 6 hace el tiro y un punto un punto acaba de conseguir el equipo de tierra blanca y el equipo de tierra blanca se ve que tiene público ya que es un equipo de la región mije aquí un pueblo vecino de aquí de tierra blanca el número el equipo de pulpos acaba de conseguir en manos del número 12 acaba de conseguir dos puntos más ahí el número 6 se lo pasa el número 77 de tierra blanca realiza el tiro y nada recupera nuevamente el número 6 realiza el lanzamiento y nada recupera el equipo de pulpos ahí el número 6 se lo pasa y el número 10 en el 10 con el esférico el 10 a ver qué hace bonito pase ahí a su compañero una bonita asistencia y casi casi media canasta y le da a su compañero cuenta la canasta faul número 8 y hay otro posible más y tiempo fuera tiempo concedido así es como estamos allá ya estamos en la recta final de este evento deportivo de básquetbol seguimos 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 saludando a ella y en mempís y guita saludos para la gente del tepuxtepec gracias gracias por los saludos seguimos con la narración de este partido el esférico lo tiene el equipo de el equipo de tierra blanca ahí el número 66 con el esférico vamos a ver qué hace se lo pasa quien hay el número 10 es un lanzamiento forzado por ahí el esférico lo tiene el equipo de pulpos el número 10 ahí una bonita descolgada y del número 3 del equipo de pulpos consiguiendo dos puntos más para su equipo vamos a ver qué pasa el marcador es de 10 a 2 10 a 2 ahí a ver qué pasa el valor lo tiene el equipo de tierra blanca el número 66 realiza el tiro y nada el balón lo tiene el equipo de pulpos pulpos ahí con el esférico se lo pasa ahí número 12 pase equivocado por ahí se hubiera pasado ese esférico estaríamos contando otra cosa el balón lo tiene el equipo de pulpos el número 10 ahí el número 5 una bonita asistencia consiguiendo dos puntos más 12 a 2 el marcador vamos a esperar si no le aplican el knockout técnico están a dos puntos para aplicarse ahí el knockout técnico ahí el número 6 dice no vamos a seguir jugando consigue dos puntos el equipo de tierra blanca ahí el esférico lo tiene el número 3 en el número 12 12 del equipo de pulpos ahí el número 10 se le escurre el esférico así que el balón le corresponde el equipo de tierra blanca tamazolapa en el número 6 el 6 con el esférico ahí lo bajan limpiamente el balón lo tiene ahí el número 5 pase equivocado por ahí cuidado ahí con este balón el esférico lo tiene el equipo de tierra blanca el número 6 6 realiza el tiro y no es tiempo así es como hemos presenciado este partido este primer tiempo entre el equipo de tierra blanca tamazolapa y pulpos que vienen de la ciudad de oaxaca